A través de un chamamé, el saludo es un abrazo, evocándole el recuerdo a mis ocho viejos amigos. Son del pago las garcitas, allá por el chaco adentro, gente que aman su trabajo y se ganan el sustento. Pedro, Rafael, Carlos, Simón, Juan, José, Jorge y Daniel. A la familia Rodiz, le estoy nombrando chamigo, llamame cero de ley. La familia Rodiz, le estoy nombrando chamigo, llamame cero de ley. La familia Rodiz, le estoy nombrando chamigo, llamame cero de ley. La familia Rodiz, le estoy nombrando chamigo, llamame cero de ley. La familia Rodiz, le estoy nombrando chamigo, llamame cero de ley. La familia Rodiz, le estoy nombrando chamigo, llamame cero de ley. La familia Rodiz, le estoy nombrando chamigo, llamame cero de ley.